Conocí a Oriol Paulo por su extraordinaria película El Cuerpo. A esa película le siguieron otras como Contratiempo. Películas que manejan muy bien el suspenso, la tensión y sobre todo plantean metáforas inteligentes sobre temas universales de la vida. Hoy quiero recomendarte su nueva serie que está en Netflix, El Inocente. Bienvenidos. Hola, soy Luis Sugeto y esto es Cine para Llevar. Gracias por estar aquí de nuevo y gracias por colaborar en la campaña de donación para la enfermedad de mi hermana mayor. Ella está sufriendo de cáncer de seno y necesita la ayuda de todos. En la cajita de descripción te estoy dejando el enlace por si quieres realizar cualquier donación. Muchas gracias. Al igual que las películas de Oriol Paulo, la serie El Inocente maneja muy bien el suspenso y sobre todo es un rompecabezas perfecto. Un rompecabezas del cual no puedes perderle la pista a ninguna de las piezas porque en ellas se encuentra la esencia de la trama y la verdad de cada uno de los personajes protagónicos. Porque esto es de los elementos que más me gustó de esta serie es que no tiene solamente a un protagonista, ni a dos, ni a tres. Cada uno de los personajes que participan en la historia son de algún modo protagonistas en cada capítulo, sobre todo cuando se centran en lo que fue el pasado de ellos y lo que ayudó a generar su presente y las circunstancias en las que ellos terminan involucrados. Es así que hasta el personaje que parece más tonto, más insignificante, tiene una gran importancia y va a tomarla dependiendo del capítulo porque en cada uno de los episodios cada personaje va a ser el que detone las acciones que van a involucrar al resto de los personajes. Esta serie cuenta la historia de un muchacho que va a una fiesta y termina involucrado en una circunstancia bastante negativa y azarosa, la muerte de otro joven en una pelea callejera. Sin embargo, esta anécdota es solamente la punta del iceberg que va a unir a el resto de los personajes de la trama porque todos los que estuvieron allí esa noche, más otros que se van a involucrar en la historia con el paso del tiempo, están encadenados, por decirlo de algún modo, entre sí y son parte esencial de la vida del otro, aunque ni ellos mismos lo sepan. Y básicamente esto es lo que va a generar el interés en el espectador, conocer cómo y por qué cada uno de los personajes tiene relación entre sí. De esto nos vamos dando cuenta desde el comienzo, sobre todo cuando cada uno de los personajes toma protagonismo con una técnica o una herramienta narrativa donde el tiempo de la narración fluctúa entre el pasado y el presente de los personajes y esto en lugar de generar claridad en los acontecimientos va por el contrario a confundirnos un poco más lo que nos va a permitir sentir ganas de saber mucho más y de avanzar en la trama que maneja un ritmo muy muy parecido al que maneja Oriol Paulo en sus películas. Porque no sé si ustedes han visto la cinematografía de este director español, pero una de sus principales características es que él sabe muy bien al igual que lo hace otro director español que para mí se parece un poco en la forma en que cuentan sus historias, Alejandro Amenábar. Ellos dos saben muy bien cómo hacerte dudar incluso de los propios protagonistas de sus historias, cómo ir complementando el relato a medida que la historia va avanzando, cómo ir confundiéndote y a su vez generándote intrigas y también tienen una característica que los hace para mí uno de los dos mejores directores de cine en España actualmente y es que no solamente es el suspenso por el suspenso o la acción por la acción o la atención de los personajes, es también y sobre todo una forma de reflexionar sobre ciertos temas en forma de metáfora por supuesto. Ellos son bastante críticos en mostrar lo que quieren contar sobre todo al principio ya después te vas dando cuenta que era un poco obvio lo que lo que ellos te estaban intentando hacer ver en el inocente se plantean algunas ideas ideas como la actitud que podemos asumir en circunstancias límites, la violencia de que es capaz cada ser humano, de que somos capaces cuando estamos en una situación en que nuestra vida corre riesgo, porque muchas veces nos dejamos llevar por la ira que ocultan las personas porque como se dice en esta serie todos tienen sus secretos y esos secretos son la base de la historia personal de cada uno de nosotros, de los personajes de la serie y también de nosotros como público porque son los secretos los que empujan nuestra vida de algún modo hacia adelante y son los secretos los que van a terminar de algún modo en algunas circunstancias límite perdiéndonos el inocente está disponible en netflix puedes suscribirte a mi canal también seguirme en mis redes sociales recuerda que en instagram soy arroba luis sujeto l y arroba cine para llevar blog recuerda también que si quieres donar para la campaña que estoy haciendo por la salud de mi hermano mayor en la cajita de descripción te dejo el enlace nos vemos la próxima semana y gracias por visitar cine para llevar